Desde Jerusalén con las principales noticias, este es Patricio Abramson para Infolive TV. El encargado de asuntos políticos del Ministerio de Defensa de Israel, Amos Gilad, viajará al Cairo el jueves para continuar con las conversaciones con los funcionarios egipcios, a fin de lograr una calma con Hamas y las otras organizaciones armadas palestinas. El gabinete israelí aprobó el miércoles dar una oportunidad a la mediación egipcia. Fuentes diplomáticas afirman que la demora de Israel en nombrar al nuevo embajador ante las Naciones Unidas está dañando las capacidades de la misión israelí de prepararse para la próxima reunión de la Asamblea General. Como es habitual en este foro, se espera que Israel reciba numerosas críticas en debates sobre asuntos sobre Medio Oriente, en especial en relación con los palestinos. Dan Gilerman concluye una gestión de cinco años y medio como enviado, calificada por muchos como exitosa. Dan Halutz, quien fuera el jefe del Estado Mayor de Tzal y renunciara como resultado de las críticas por el manejo de la Segunda Guerra de Líbano, presentará un reporte detallado de su experiencia por primera vez al tiempo que anunció que está escribiendo sus memorias. Halutz relatará su paso por las fuerzas de defensa de Israel desde que inició su carrera como aviador hasta que condujo la guerra contra Hezbollah. Líbano rechazó un llamado del primer ministro israelí, Hudolmert, a iniciar negociaciones de paz, tal como ocurre con Siria. El gobierno de Beirut dijo que primero Israel debe retirarse de las granjas de Sheba, un territorio conquistado por Israel a Siria, pero que Líbano reclama como suyo. Mientras tanto, en Israel creen que Hezbollah podría querer vengarse de la muerte de Murnie con un atentado. El ministro de Finanzas, Ronnie Barón, anunció una reducción impositiva que entrará en vigor de forma progresiva. Los impuestos serán reducidos a trabajadores y empresas. Para aquellos que cobren entre 4.300 y 7.800 jekles por mes, se reducirán los impuestos del 16 al 11%. Para quienes cobren más de 11.700, el impuesto caerá de 33 al 23%. Para las empresas, los impuestos bajarán del 27 al 20%. Por último, no dejen de ver nuestra nota sobre el nuevo adelanto de la tecnología Israelí, un dispositivo que permite a las fuerzas de seguridad captar imágenes a través de las paredes. Esto ha sido todo en este resumen de noticias. Gracias por habernos acompañado en Infolive TV.